Mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de don Cristian Cabrera, el periodista joven. Buenos días República Dominicana, buenos días al país, a todos aquellos que sintonizan este sol de los sábados. Miren, dejé pasar en modo alguno la Semana Santa, digo dejé pasar la Semana Santa porque todos sabemos que es una semana donde la gente está en reflexión, la gente se ha abocado a un ejercicio, bueno hasta desacato, pero es parte de la misma dinámica de la Semana Santa donde estamos en todo pero en nada. Hay poca supervisión, la gente le da poco caso o presta poca atención a lo que sucede en su entorno y aunque lo había comentado en otro espacio, vuelvo a hacer el llamado por lo menos para una explicación. Yo quisiera que el Ministerio de Interior y Policía con el Ministro Jesús Vázquez Martínez explique por qué se le van a dar casi 500 millones de pesos para alquilar un hotel para la Policía Nacional y digo alquilar porque un arrendamiento es un alquiler a largo plazo y el Ministerio de Interior y el Ministerio de Interior y el Ministerio de Interior y Policía abrió una licitación en diciembre pasado por 471 millones de pesos que todavía no ha aclarado, 471 millones 930 mil 710 pesos con 40 centavos en favor de un espacio físico para actividades propias de la Escuela de Entrenamiento Policial actividades de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional refiriéndose al Hotel Bahía Príncipe Río San Juan que está bajo la razón social Club Bahía Escondida SRL yo no sé, reitero, por qué tiene que dársele 500 millones de pesos casi que por cierto ya hay un pago por 117 millones 982 mil pesos en favor de esa compañía por la adjudicación cuando aquí lo que más tiene el Estado Dominicano son terrenos para poder construir una academia militar, una academia policial, una academia de entrenamientos o reforzar la academia de Atillo, reforzar operaciones especiales, generar un espacio adecuado para que los policías, los nuevos policías entre comillas, sean bien formados porque ese fue el segundo escándalo de la semana pasada donde se creó un 911 paralelo recuerden, ahora la Policía Nacional tiene un 911 paralelo porque al señor Pepe Vila le dio la gana de hacer un 911 y tirar por la borda, tragarse y comerse el 911 pasado porque parece que la atención a las emergencias aquí tiene que ser personalizada o institucionalizada bueno, nosotros estamos dando pasos de países no de tercer mundito de tercer mundo, no, 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 nosotros estamos dando pasos en términos de seguridad ciudadana de países que nada tienen que ver, nada tienen que ver con el desarrollo social que nada han avanzado o que poco han avanzado en ese sentido y el tema de la seguridad, el tema de la atención a emergencias médicas el tema de la atención a emergencias medioambientales y en esa se incluye el tema del ruido, en esa se incluye el tema de incendios forestales que se puedan dar, en eso se incluye el tema incluso de viviendas nada de eso es atendido a través del 911 o bueno, solo las emergencias médicas son atendidas a través del 911 porque ahora la policía tiene un 911 paralelo que por cierto, no sé si ya funciona, pero los primeros días hice incluso la prueba llamando en un programa en vivo y solamente estaba habilitado para una telefónica o sea que solo los usuarios de una telefónica en este país tenían derecho a someter una denuncia a través de la policía nacional por lo menos bajo ese sistema del 911 de Pepe Vila que creo que es asterisco 762 o es una cosa así porque la policía no puede compartir call center porque la policía no puede, bueno entonces, en ese proceso, bueno, me gustaría que se explicara primero eso y el asunto de la contratación por casi 500 millones de pesos ay mi dinero casi 500 millones de pesos de un hotel que está abandonado y que es una edificación que tendrá como que era que invertirse en un dineral cuño, pero ¿y qué fue que se inventaron el dinero ahí? es que se inventaron ahora unas máquinas para producir el dinero en casa que parece que no le tienen valor al dinero que tanto le cuesta a la República Dominicana porque el Estado, siempre lo digo, no produce un solo peso el Estado se nutre de los impuestos que los ciudadanos aportamos a través de cada una de las cosas que consumimos pero cuando usted se da una cerveza un fin de semana le deja una borona al Estado cuando usted va a comprar una medicina aunque las medicinas no son grabadas bueno, pero hay una importación que sí tiene un costo, sí tiene una carga aduanal que también se le paga impuestos y así por el estilo póngame ahí una musiquita de Primicia 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 en el Sol de los Sábados miren, la penúltima reunión del Comité Político del PLD en esa penúltima reunión del Comité Político del PLD se le dio un plazo de tres meses a Abel Martínez para que prenda o se vaya digo se vaya en el sentido de que no prosiga o se le busque otra salida a la candidatura presidencial de este lo digo con una información confirmada de tres miembros del Comité Político de esa organización política en un encuentro que se dio en marzo de este año en el encuentro del Comité Político de marzo de este año tres miembros del Comité Político del PLD confirmaron a este servidor que en tres meses la candidatura de Abel Martínez o prende bueno, tres meses contando a partir de esa fecha o prende o sencillamente no iba a tener no iba a tener el respaldo institucional del Partido de la Liberación Dominicana así como otras candidaturas más pero a niveles menores que ahora pueden estar sujetas a negociaciones eso no lo sé no tengo información sobre sobre posibles alianzas sobre nada de eso no, no, no me estoy refiriendo exclusivamente al elemento del respaldo a la candidatura de Abel Martínez de cara al proceso electoral presidencial que ha de venir y que bueno, Abel Martínez ha hecho todo el esfuerzo posible para, digamos, encender la chispa en esa organización política sin embargo, algunas cosas al parecer no se le han dado algunos dirigentes que tienen cierta inconformidad con las posiciones que han sido designadas con el ánimo en el partido entienden que ha sido relegado en segundo plano pero hay un plazo fatal hay un plazo límite en la organización política frente a eso la reacción de Danilo Medina fue en modo alguno de silencio y la reacción de Abel fue de acuerdo porque no fue una petición de Abel Martínez sino fue una petición de varios miembros del comité político que lo pusieron sobre la mesa como una posibilidad miren veamos esta posibilidad y en ese proceso en ese proceso bueno pues una buena parte del comité político le dio aquí esencia y eso se validó como un plazo para que Abel Martínez desarrolle en ese proceso su candidatura y si no bueno pues entonces buscarle nuevos rumbos al partido de la liberación dominicana estoy hablando de lo que sucedió incluso antes de Operación Calamar Calamar no estaba en el escenario en ese momento ni estaban otras cosas que luego han podido condicionar a favor o en contra de esa propuesta de al menos 10 dirigentes del partido de la liberación dominicana que tienen asientos en el comité político cambio y fuera